Amigos, el pueblo de México está totalmente consternado después de haberse suscitado la muerte del actor Octavio Ocaña o mejor conocido como Benito en la serie de televisión Vecinos, después de que este viernes 29 de octubre, al tener una persecución con la policía municipal de Cuautitlán, Iscali, Octavio Ocaña chocó su camioneta contra una barda perimetral de esa carretera y el cual también la policía al llegar al lugar donde se suscitó el choque Octavio ya tenía un impacto de bala que según informes periciales había entrado por su mentón y había salido por la parte superior de su cabeza. Lo que no está todavía totalmente claro fue si es verdad que Octavio Ocaña portaba un arma de fuego, si la policía se la plantó o si las dos personas que viajaban con él realmente eran sus amigos o eran unos asaltantes que por versiones de algunos testigos en la carretera, decían que estas personas que lo acompañaban antes de llegar a esa parte de la carretera al intentar robarle su camioneta Octavio no se dejó, estas personas se percataron que venía a la policía y hicieron que Octavio manejara y fue donde se suscitó dicho choque pero aún no está claro por qué Octavio Ocaña fue la persona que recibió el disparo en la cabeza. La verdad es que somos testigos amigos una vez más de la inseguridad que vivimos en México y de la corrupción que se vive dentro de la policía en nuestro país. Pues lamentamos la pérdida de los familiares de Octavio Ocaña quien se ganó el corazón de millones de mexicanos por tener una hermosa personalidad y un buen carisma.